chuchote chuchote ahi va a cagar ahi va a cagar ahi va el culiado, hoy que chucha ay 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 murió van, murió GANAMOS CONCHE TUMAMOS, MATÉ AL ULTIMO, MATÉ AL ULTIMO Culeo Oh, buena Culeo, eh, buena, toma buena la partida Oye, mándense la lagu, mándense la lagu, Culeo Chavo, habéis criado, madre, espero que alguien esté bien criado Guadale, o bueno, te fuiste y ganamos, sin precio GANASO